Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó, Te doy gracias Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. ¿Pueden sentarse? Queridos hermanos, repetíamos en el Salmo responsorial una antífona que dice lo siguiente, Escucha Señor a tu pueblo. Y este fragmento de la Sagrada Escritura, que es Palabra de Dios, tiene como una doble interpelación para aquellos quienes citando al salmista, ponemos en nuestros labios esta frase, Escucha Señor a tu pueblo. ¿Y qué es lo que nosotros queremos que Dios escuche de su pueblo? ¿Cuáles son las cosas que nosotros ponemos en nuestros labios físicos, o en los labios de nuestro corazón, para comunicárselo a Dios a través de la oración? Muchas cosas, variadas cosas. Pero uno se pone a pensar, y esta frase sería como más clara si fuera al revés. Pueblo, escucha a tu Señor. ¿Qué le vamos nosotros a comunicar a Dios que Él ya no lo sepa? Él todo lo sabe. Dice el Salmo 93 que hay gente que piensa que el Señor no ve, o que el Señor no se entera. Y dice el salmista que esta gente que piensa que Dios no conoce las profundidades del corazón humano. Son unas personas insensatas. Y entonces tenemos que darnos cuenta de esta frase, Escucha Señor a tu pueblo. Pero Señor, si tú lo sabes todo, ¿qué te puedo comunicar que tú ya no lo conozcas, no lo sepas? Dice el Salmo. El que plantó el oído no va a oír. Dios nos escucha más que nosotros mismos. Dios escucha más mis palabras mis pensamientos, mis decisiones, que ni siquiera aquello que yo pudiera escucharlo en profundidad. Porque Dios entra hasta en las zonas más escondidas para nosotros. Habrán cosas de nosotros mismos que no habremos escuchado, de las que somos inconscientes. Eso Dios ya lo escucha. El que formó el ojo no va a ver. El que educa a los pueblos no va a castigar. El que instruye al hombre no va a saber. Y entonces nos damos cuenta de que la frase de Escucha Señor a tu pueblo también tiene una resonancia, una repercusión sobre quien pronuncia esta oración. Dice, jamás rechazará Dios a su pueblo porque conoce todas nuestras necesidades, porque conoce todas nuestras alegrías y aspiraciones, porque conoce todas nuestras esperanzas y nuestras angustias. Nunca las dejará sin amparo, dice el texto bíblico, y hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Escucha Señor nuestra oración, pero tú Señor ya lo conoces todo. Ayúdanos Señor nosotros, a nosotros que somos tu pueblo a escucharte a ti. A escucharte a ti. Con una semejanza a la manera como tú nos escuchas, como tú nos socorres, como tú nos atiendes. Y esto lo complementa el Evangelio de San Mateo. Jesús en oración no le está pidiendo a Dios nada, sino que es una oración de acción de gracia. Y dice, te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra. porque has escondido las cosas estas a los sabios y a los entendidos y se las has dado a conocer o la has revelado a la gente sencilla. ¿Y qué es lo que sale del corazón y de los labios de Cristo? Una palabra de alabanza y de glorificación de Dios. Y eso lo escucha el Padre. no es una oración de petición, es una oración de alabanza por la obra que Él hace a través de Jesucristo, a través de su persona. Y aquí entendemos nosotros entonces aquello que está también presente dentro de el fin de toda liturgia, dentro de toda celebración o acción litúrgica, que es la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Y van estas dos realidades intrínsecamente unidas. Si el hombre se salva es para la gloria de Dios. Te doy gracias Padre porque la gente te conoce y al conocerte a ti se salvan estas personas y como se salvan quiere decir que tu obra se manifiesta y tú eres glorificado. Y tú eres glorificado solo en cuanto cada corazón y cada hombre escucha tu palabra y se convierte a tus caminos Señor. Por eso Jesús eleva esta oración preciosa. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es el misterio intratrinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas divinas que son el único, verdadero, eterno, omnipotente, omnisciente y omnipresente Dios. Pero también esa misericordia, ese amor, esa santidad de Dios, Trinidad que se encarna en Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad y que nos manifiesta al Padre. Y por eso Jesús dice muy claramente nadie conoce al Hijo sino el Padre. porque esa es la relación entre la Santísima Trinidad, el Padre y el Hijo que se conocen desde siempre por el amor que es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que nos revela a Cristo? El Espíritu Santo. La obra de la Santísima Trinidad realizada en Cristo que es la salvación de los hombres y que es también la gloria de Dios. Que nosotros elevemos alabanzas y súplicas siempre a la Santísima Trinidad, a Dios vivo, eterno y verdadero. pero que dejemos también entrar ese misterio de amor que desde la Trinidad se vuelca hacia toda la humanidad por los siglos de los siglos. Amén.